Y ya estamos de regreso en este maravilloso viernes, porque ya es viernes, ya es viernes, ¡Conigüero de oro! Güerito, ya se nos hizo. Ya se nos hizo, ya es viernesisimo. Hijo, sí, ya me urgía, ¿eh? Y vamos a cocinar deli, deli, deli. Es lo mejor del viernes. Los mejores platillos siempre los guardan para el viernes. Hijo, este es lo máximo. Yo les voy a decir por qué vamos a hacer lasaña. ¿Estás listo? Estoy listo. Se me antojó. Porque lo digo yo. Se me antojó. Y aparte, me gusta, porque siempre que hago lasaña, nadie se queja, güero. Es que, ¿sí o no? A ver, ¿qué quieres? Pero lasaña no, pues, no hay falla. Es el de, ¿qué quieren comer? Hay albóndigas, pacholas, sopa de tortilla, no, sopa de frijol, no, yo quiero de fideo. Ay, ¿quién se que? Pero cuando dices lasaña. ¿Qué tal, qué pasa? Nada, todo el mundo dice perfecto. Se calman las aguas. Se calman las aguas. Entonces vamos a hacer lasaña, así es que en casita, ahí les van los ingredientes de esta receta. ¿Para qué anotan? Para esta receta vamos a necesitar... Dos cucharadas de aceite de oliva. Media saboya finamente picada. Dos dientes de ajo picados. 350 gramos de carne de res molida. Dos talsas de salsa de tomate italiana. Una taza, media taza de agua. Media taza de agua. Dos cucharadas de azúcar. Una y media cucharadita de hierba sal italiana. Sal y pimienta al gusto. 200 gramos de requesón, manteca, requesón. Cuatro cucharadas de perejil fresco picado. 300 gramos de queso mozzarella rallado. Tres cuartos de taza de queso parmesano rallado. Y 12 hojas de lasaña cocida al dente. Miren, 12 potatoes, pacharas, whatever. ¿Para cuánto vayan a hacer? Depende del refractario. O sea, el chiste es de que en la lasaña por lo menos haya tres niveles de pisos de lasaña. Tres pisos de deliciosa carnísima. Ahora que si te presentan una de seis, te la vienes echando, ¿no? A ver, güerito, ahí te va. Entonces, echamos una cebolla. Vámonos. ¿Ya viste cómo está caliente? Caliente. El ajo, perdóneme usted. El ajo. La carne. Tómalas. No me dan tiempo ni de respirar. No, no respiren, no respiren. El tiempo premia. Sal y pimienta al gusto. Yo digo que gusto un poco más. ¿Ok? Vamos a poner perejil. Respira, güero, respira. Un poco de hierbas a la italiana. Y le vamos a poner un poquito de... Estoy indecisa, fíjate. Vamos a poner de este. Salsita y jitomate. Ávamos. Pero ahí, ayúdame con la espatulita a no desperdiciar. Ahora, pues. Le vas a poner tantita agua. Ahora sí, mi rey, mézclanle todo y yo voy a mezclar los quesos y ya está, ¿se te pegó? No, pero ya tiré tantita ahí. Pero tiraste, ¿eh? Chanclas, 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 ya tiré. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Se te pegó? Entonces, no se te pegó. No, no se pegó. ¿Se te enfrió? Menos. Está. Entonces, ¿me puedes platicar por qué? Porque habrá mucha gente que en casita dice, ¿qué hicieron? ¿Por qué aventaron toda la comida? ¿Qué sucede? Yo quiero demostrarles que en Flavorstone esto sí se puede hacer. Esto lo hacemos justo así por los beneficios y por las cualidades que tiene Flavorstone, mi querida Dore, que bueno, son muchas. Muchísimas. Y muy importantes. La más importante de todas es el material con el que están fabricados nuestros sartenes. Claro. Que es esta capa antiadherente, este recubrimiento antiadherente Flavorstone, al que no se le pega nada, por lo tanto vamos a poder cocinar sin aceite, sin grasa. No le tenemos que poner absolutamente nada de mantecas, de nada, de nada. Nada, de nada. Es que el recubrimiento antiadherente no se le queda pegado nada a mi Dore, cosa que es maravillosa, porque podemos hacer lo que hicimos en este momento. Pones todos los ingredientes casi casi al mismo tiempo y no te tienes que preocupar porque se van a quedar pegados o porque ya se hicieron mal. Con Flavorstone de verdad es una maravilla. Además, como tiene su capa súper conductora, se calientan más rápido los sartenes, están muy calientes, por lo tanto los alimentos se hacen de volada. Así en dos pataditas, de verdad que sí. De volada, mira. Verdad de Dios. Literalmente segundos y el caldo irá estiriendo. O sea, no pierde temperatura el sartén y eso que le echamos muchísimas cosas. Sí, y rapidito, no nos esperamos a que calentara una tras otra. Simplemente hay que demostrar que efectivamente con Flavorstone cocino más rápido. Por eso, porque no se enfría. No, no, no. Calienta parejito. Ay, son tan amables. ¿Y sabes que es buenísimo también? ¿Qué? Limpiarlos. Sí, así. Porque como nada se le queda pegado, no vas a tener que batallar lo de la limpieza. No hay necesidad de tallar, de estar fregando como con otros sartenes. Simplemente le echas un poco de agua y limpias si quieres con un trapo, hasta con servilleta de papel, puedes limpiar los sartenes. No se impregnan los olores, no quedan impregnados de ninguna otra cosa. Es una maravilla cocinar con los Flavorstone. Sí, ha de haber gente que ha de haber dicho, híjole, limpiarle con un trapo o con una servilleta. Facilísimo. ¿Alguna vez han hecho carnes asadas para la banda? ¿No? Carnes asadas de, ah, va, sí, nos sentamos a comer, pero hay carnes asadas para todos. Entonces echas dos, tres carnes, ya para la tercera se te quemó la sangre de las... ¿No? Y entonces tienes que limpiar el sartén. Y te tardas un rato. Y te tardas un buen. Entonces, con Flavorstone, entre cada carnita, nomás le pasas el trapito y sigues y avientas carnes. Para el taquito. Tienes todas las razones. Ah, pues aquí la que sabe, sabe. Es muy útil, es muy útil. Bueno, bueno, caro, no caro. No caro, que es lo mejor de todo. ¿Cuánto cuesta, primo? ¿Cuánto cuesta? Lo mejor de todo es eso. Precios accesibles, de verdad, precios muy económicos para todas las personas. O sea, que lo puedan de verdad disfrutar. Que haya una batería Flavorstone en cada casa, en cada familia. Y esta es, bueno, este es nuestro objetivo. Por eso damos estos precios. Así que llámenos el día de hoy. Tenemos precios especiales a sonarte. Y este precio y el día de hoy lo que incluye es lo siguiente. Un sartén para saltear. Un sartén profundo, versión de lujo. Que trae un mango removible para que lo puedan, pues puedas quitar el mango y utilizar tu sartén para meterlo al horno, al refri. Hasta para guardarlo te va a ocupar menos espacio. Además viene una cacerola Flavorstone a la que le cabe también muchísima comida. La tapa de vidrio templado con un termómetro incluido al centro. Esta tapa le queda a la cacerola y a los dos sartenes midores. Es una maravilla. Y puedes medir la temperatura de todo lo que estás cocinando en el momento. Y esta tapa obviamente también es la versión de lujo. Y el día de hoy ustedes se llevan la batería Flavorstone de lujo por el precio de la batería original. No les vamos a cobrar ni un peso más. Ordenen su batería Flavorstone y les vamos a mandar la batería de lujo en lugar de la batería original. Para que disfruten de verdad de esta batería, pruébenla. Es una maravilla y además el día de hoy tenemos una oferta muy especial. Todas las personas que nos llamen y ordenen su batería Flavorstone el día de hoy reciben un juego de cinco cuchillos Flavorstone afilados con punta de diamante Midore garantizados a no perder su filo de por vida. Son cinco diferentes tamaños y van regalados el día de hoy a todas las personas que nos llamen y ordenen sus sartenes. Y además como precio, digo como precio, como promoción especial, como pilón de ya de viernes, de fin de semana. ¿Qué te parece si también les mandamos de regalo la base de madera para que los puedan tener así exhibidos en su cocina? Los tienes más a la mano, están disponibles en cualquier momento y no los tienes que estar guardando en el cajón cada que los utilizas. Los dejas ahí en su basecita de madera que además se ve muy bien. Y ahí están, listo. Y la base se la regalamos también hoy. Gracias güerito, a que hablen y se ven sus Flavorstone. Es hora de hacer el cambio. No se esperen a mañana, hoy es cuando llame ya. Güerito, gracias güerito. Este es de Agus, porque ya está con un hambre que ya la apartó.